¿Te jodó? ¿Te jodó? ¿Te jodó? Estamos acá, reseñando con Juan Tomamos a Manecito Se viene nuestro primer campamento En el primer refugio Vamos a ir a la Abuela Negra Vamos a hacer noche en el refugio de la Abuela Negra Y nos van a estar viendo Ustedes con nosotros Arrancamos para la Uni Día cansador, papá Se viene una buena caminata Veremos qué pasa esta noche ¿Qué será hoy de la noche? Nos tengo fe Va a ser una buena caminata Si, papá Vamos Arrancamos la caminata Arrancamos la caminata Acá hay que empujar el cole ¿De dentro del cole? Nos encontramos ya en el camino de Laguna Negra Laguna Negra Ya nos separamos del El cerro Goye Estamos acá Quieren cargar agua Pilo, si fueras un animal ¿Qué animal serías? Condor ¿Por qué un condor? Y no sé Me gusta además porque Es terrible animal Vuela de alto Vigila todo allá arriba Un oso pardo ¿Por qué un oso pardo? Porque son re lindos Son apapuchables Como yo No, pero si un oso pardo Un oso pardo ¿Vos tenés un cuello? ¿Qué animal serías? Un gorila Porque me cojo toda la selva Es adicta al sexo Es adicta al sexo el chon No, porque... Me identifico, estoy en la naturaleza A los suyos Y yo creo que cuido a los míos también Como un gorila Pero un gorila de espalda plateada No eso es lo que tienen culo rojo No, no puede ser Bueno Juancito, ¿Qué animal serías? Sería un lobo ¿Por qué lobo? Porque si me dejan solo vuelvo liderando la manada ¿Qué salió en el video Charly? ¿Qué tengo que hacer? Tengo la autorización entonces Listo, está grabada la autorización Si fueras un animal ¿Qué animal quisiera ser? Uy, qué linda pregunta A ver Por ahí algún ave, ¿no? Alguna ave me gustaría Claro, para volar Naila, un cóndor Un... Un avestru Jajaja Un picuino Jajaja Que vuele y voy a ver las cosas de arriba Distinto Qué bala Me gusta, me gusta ¿Tenemos esta autorización para aparecer en el video de las salidas de Ader? Bueno Para, para, para No, vamos a un taco cerrado No, vamos a un taco cerrado No, no, no No, no La primera pregunta Si fueras un animal ¿Qué animal serías? Capaz que un cóndor Che Todos agarran aves, viste? ¿Vos dona? ¿Vos dona? Un águila de quedarse Sí Iba a decir un delfín Pero no quedaba muy... Jajaja Una mariposa Jajaja Estamos en el comienzo del caracol Mirá mis alumnitos boludo Este es Esteban, el más chiquito Va a ser un próximo guía Es todo de cabezas Vamos a bajar mucho la cabeza Comenzamos el comienzo Mucha gente abandona en este momento Pero es cuestión de... Focalizarse en la meta Al cuerpo puede, la cabeza no Claro Entonces nosotros tenemos que hacer que la cabeza te... O no... Guía, Lucas Coincido, coincido con el licenciado... Tromatólogo Tromatólogo Licenciamos casi todo Acompañamos a conocer... La Patagonia Jajaja 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 No, 5 lugares de conocer... Jajaja 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 Bueno, estamos acá La caminata Juan Geira Está ahí Juan Geira Estoy preocupado ¿Estás preocupado? Seguirá amando Jajaja Jajaja Vamos subiendo el caracol Y tenemos que llegar Allá arriba Vamos bien Porque el grupo va hablando El grupo va hablando Vamos bien Tranquilo Está guía Acá Juan Pereira Y allá más adelante El guía Lucas Suárez Él va abriendo el camino Abriendo el camino Y va con la hacha Con la hacha Con la hacha Entonces, nosotros muchas veces Cuando vamos de Refugio de la Universidad Damos la opción De acampar O ir a la prensa O ir a la prensa Pero acá realmente Esto es lo que queremos Nosotros van a estar allá No se ve llena Caracol No se ve llena Caracol No No Marilas no sabes lo que duele ¿Cómo dijo acá? 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 A ver cómo se lo mueve así Ya, ¿no? Las tres marías No, no, no No, no, no A ver, Juanque irá Ojooo Tiene la cabeza Te mojaste el pelo Igual parece la gran cosa pero yo siento que me veía como alto el pelotudo Metí la cabeza Era un perro Espera, espera, espera Uy, está grabado, casi me voy Miren que tiene un buen agarre ¿Cómo bajas? La pendiente, sígame, la pendiente se baja de así, hacia atrás Así, ¿me explico? Así, mirá ¿Me explico? Así Flexiono porque tengo que seguir levantando la rodilla La rodilla no se tiene falta, sino que flexiona y estiramos Ahora estamos yendo a rodear lo que es esta laguna Ahora dentro de unos minutos tenemos que pasarnos parte técnica Que quizás sea de mayor complejidad para nuestros compañeros Para nuestros alumnos Para nuestros alumnos Acá tenemos el guía turístico Cerro Leone Uy, se te cayó el papel Uy, la coche El que te envuelve, bombón La basura se levanta Chicos, van a utilizar de objeto de prueba para ver si se puede ir por acá Se caiga Miralo, miralo Como una cabra Se sale volando y todo sale corriendo Y le cae el balde en la cabeza ¿Cómo te sentís? Eh, la verdad es que estoy tensionado ¡Dejo! No está bajando, no está bajando No está bajando ahí eso, ¿eh? Si que vos sabés quién es Mitri Morales Chisme que sabes, caro No, no, pero era para joderlo, eh ¿Qué pasó anoche, tipo? No me queme Dormí con este ¿Qué pasó anoche? Yo dormí con este ¿Qué se enteró? ¿Qué se enteró de Diana? Me arruman todo para decir chisme Boludos, piensan que yo no hago nada Tengo un chisme, yo voy a contar Empezaba a alargar El chisme se guarda, no se comparten No, claro No es un secreto Exacto No es un secreto Es un chisme que anda por un chisme Esto negocio, chisme por chisme Dale Dale, yo te cuento chisme si voy a contar un chisme La Vale tiene cara que tiene uno, me parece La Vale tiene un montón Sí, ¿no? Tiene un montón ¿Acá, Luquita? ¿Chisme? ¿Chisme? Estoy enamorado Oh, ¿y de quién? De mí Bien, me gusta Johnny Bravo Sí, Donna ¿Qué canción elegirías? Tiro una épica Tendría... La Banda Sonora La Banda Sonora Listo Bebecita Tu solo indica Un corazón emoji Yo sé qué significa Ella se va No tengo en mi mente, pero no me acuerdo cómo se llama ¿Cómo? Pase chicha, wey Pase chicha, wey Lo agarro, pero no sé ni cómo agarrarlo porque... ¿Se ve? Espera, espera, espera Ahí va ¿Qué tema crees que ponga? ¿Qué tema crees que ponga? Uno de Young Mico Espera, boludo Big body Big body No sé qué Ahí se chicha ¡Ah! O sea, chicha remix O sea, chicha remix M.A. Remix No, no sé qué pondría ¿Eh? O M.A. Remix No, el M.A. Remix es muy malo Muy malo Yo pondría... M.A. Remix es muy malo La calocho La calocho La calocho, eh No, una épica es la de Paradise Tengo calocho Ah, para... Uh, ese tema es bueno Y ahí va De Adrian Berra Natural Respira Sonríe ¿Qué tema elegirían ustedes? Yo, el árbol ACDC, Back to Black El árbol ¿El árbol? ¿De quién? El fantasma El árbol Ah, el fantasma El árbol El árbol Salgo volando Por la ventana Y tantos días quedan atrás ¿Vos qué tema? Bajan, de espineta El árbol 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 Hola de nuevo, acá nos encontramos otra vez en una caminata, acá podes observar el paisaje, muy hermoso, también acá de que nos acompañen se pueden ver distintos fragmentos de rocas, primeras metagógicas, segmentales, en esta exposición, encontramos un fenómeno, no, y ese fenómeno, no, no, y ya, no, vamos a decidirlo, vamos a capturarlo, ¿Te enamoraste alguna vez? ¿Cuántas veces? Ay, no lo sé. Muchas, muchas veces. ¿Muchas veces? Sí, seguro, más de 10. ¿Qué es el amor para vos? Qué linda pregunta, ¿no? No sé. Bueno, prendemos un toque. Bueno, corte, corte, corte. ¿Querés hacer un video, sí o no? Hacemos un video de todas las salidas, a ver. Vamos a hablar de conceptos teóricos, a ver. No quiere, por favor. ¡Mirá! Se escapó de la pregunta. Se escapó. Mirá, viene sin miedo. Ah, viene sin miedo. ¿Te jodó? A ver qué pregunta. Ah, puede ser TikTok. No, 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 pero tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta igual. Ok, boludo. TikTok, 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 TikTok. TikTok, ¿qué te parece? Agua, agua. ¿Alguna vez te enamoraste? Sí, obvio. ¿Cuántas veces? Una por lo menos. Una por lo menos. ¿Allá a aprovechar el hijo casado? No. Allá a aprovechar el hijo como 10, más de 10. 27 años. Sí, sino dijo que tiene pareja de la secundaria. Ah, cierto. ¿Cómo fue la historia? ¿Y qué era la tarponeta? Yo iba a buscar en bicicleta y la llevaba a pasear. Grabalo, grabalo. ¡Oh! Buena cita. Buena cita. ¿Te acordás cómo fue tu primer...? No, no. No, 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 no. Es galán. No, yo soy siempre de dulce de leche granizado. ¡Vamos! Bien. Y el mascarpone o alguno de esos que tenga merengue. Va, va, va. Ella pedía siempre frambuesa, el agua y esas cosas. ¡Mirá! No, se nota que tiene. ¿Cuál fue la mayor locura que hiciste por amor? ¡Ah! ¡Oh! ¡La que vos digas! ¡La que vos digas! ¡Ah! No quiere contar, no quiere contar. ¿No quiere contar el número de tarjeta de crédito? ¡No! Con el documento y todo. ¿Te enamoraste o no aguanto? No. ¿Nunca? ¿Qué pensás que tiene que tener esa persona para que te enamore? ¿Un buen ojo? No, no, no. ¡Ja, ja, ja! ¡No, che! ¡No, che! ¡No, che! ¡No, no, no, no! ¿Vamos por la parte de la caminata? ¿Se le llenó a Juan? ¡La puta madre, loco! Ve que yo te dije que iba a pasar esto. Yo te dije, boludo. ¡Uy! A ver, hacemos como es ahora. Un puente. ¡Sácate, sácate! Mentira, era para... Se la creyeron. Se la creyeron. Se la creyeron, los giles. No quiero caminar más, boludo. Yo tampoco. Estamos re cansados. Llevamos cuántas horas caminando? Como ocho horas desde las nueve de la mañana estamos caminando. Creo que nos perdimos. Porque ya no veo más el cartel de mierda. Sí. El cartel está en eloma del culo al final. Nunca vi un cartel tan lejos, loco. Ya cruzamos este árbol cinco veces. Estoy dando vuestros círculos, güey. Estamos alucinando. Encima, mirá el duende. No sé si vamos a llegar a terminar el video. ¡Ega, bú! Hay que pensar la frase que tenemos que decir hoy. No, ya está. Lo doy con Franchi. ¡Mas quien pensó que ella tapaba depresiva en casar Só porque o namorado terminó con ella Que ella só pensaba en chorar Muito errado, você está No, ya está.